... Implicado en intentar reducir el número de muertes súbitas en la calle... ...el cardiólogo Ignacio Fernández idea Ariadna. Descarga Ariadna y regístrate. Esta puntera aplicación para móviles nos dice al momento... ...dónde podemos encontrar el desfibrilador más cercano para salvar vidas. Tenemos más de 7.500 DEA incluidos en la aplicación, más de 3.000 DEA validados. Y todos podemos ser partícipes. Si nos bajamos a Ariadna y comprobamos que el desfibrilador que tenemos enfrente... ...no está registrado, hacemos foto y lo incluimos. En una segunda fase, colaboradores que se han ascrito en la aplicación... ...porque tienen unos conocimientos específicos en primeros auxilios... ...serán activados para llegar los primeros al lugar del accidente... ...y poder utilizar la desfibrilación. Ariadna también apuesta porque cada vez haya más desfibriladores... ...en la línea de la campaña que desarrolla constantes y vitales... ...para que las comunidades autónomas regulen su uso. La diferencia entre los que nosotros tenemos y los que tiene Holanda... ...cad veces mayor. Por crear esta aplicación salvavidas junto a Cruz Roja... ...y por toda su trayectoria, la Fundación Casa del Corazón... ...y la Sociedad Española de Cardiología... ...consiguen el premio Constantes y Vitales... ...a la mejor campaña de divulgación en prevención médica. ¡Gracias! ¡Gracias!